Así es, Marcos llorando, pero no porque Juli volvió con su novio, sino que por otra cosa. Hey, aquí Guacha con Facha y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar este video, obviamente tienes que darle un gigantísimo, hermosísimo like y comenta abajo que estoy leyendo todos los comentarios quién crees tú que ganará el Gran Hermano este año en Argentina, que falta ya muy poquito. Así que tienes que también suscribirte porque te perderás de las últimas cosas que pasan en la casa de Gran Hermano el primer minuto aquí en Guacha con Facha. Así es, ya vemos la pose final de los cuatro finalistas y ahora le tocó el turno de Marco. Es el último que le toca dar la sorpresa, obviamente, de los familiares. ¿Y quién fue? Bueno, fue su padre. Así es, la gente no lo podía creer, literalmente, el abrazo que duró un poco más de ocho horas. No, mentira, sino que fue un abrazo que duró mil minutos. De hecho, fue el reencuentro, para mí, no sé qué opinas tú, más emocionante de todos los hermanitos de Gran Hermano. Así es, el supuesto, porque muchos dicen, abajo comenta en la cajita de comentarios, si crees tú que va a ganar Marcos o si es Nacho, creo que son los favoritos, tuvo un gran encuentro con su padre. Y no solo eso, sino también que su padre hizo algo que ninguno de los otros familiares de la casa hizo, que fue súper, súper emocionante. Así es, le leyó un poema. Esta vez, Marco no solo tuvo la sorpresa el día de hoy de Wanda Nara en The Masterchef, que entró a la casa de Gran Hermano, sino que también tuvo la sorpresa de que ahora, no solo su hermana fue a visitarlo, sino que le tocó el turno de su papá. Así es. Pero algo que me sorprendió bastante es la mala reacción que tuvo él al entrar, porque literalmente se la pasó llorando desde antes que abría la puerta, porque sabía que alguien de su familia iba a estar. Y otra cosa, dato, es que su madre no aceptó ir a la casa de Gran Hermano, porque obviamente no quiere tener un contacto ahí, pero bueno, supongo que ya la verá cuando salga. Así que si quieres tener lo último, el último, te recomiendo que te suscribas y activa la comandita porque falta muy poco y no te quieres perder de absolutamente nada. ¡Hasta la próxima!